Aviso, antes de empezar con este video, se les comunica a las personas que vean este video, contendrá spoilers, así que todo queda bajo su propio riesgo. Gracias por su atención, comencemos. Con el trailer anunciado oficialmente de Resident Evil 4 Remake hace un par de meses, dejó muchas dudas, teorías y algunas filtraciones que a continuación me gustaría compartirles y comentarlas con ustedes. Antes de empezar con este video, te invitamos a que te suscribas y compartas este video con tus conocidos amantes de esta saga. Videojuego que no importa a qué persona se le menciones, le entrará algo de nostalgia. Arrancamos este video con un enemigo un tanto fuerte. ¿Sabrás de quién hablo? Sin duda alguna de Krauser, enemigo que podría afirmar que a la mayoría de fans de este título y de la saga es nuestro preferido. Pero bueno, este al parecer ya no estará en este nuevo despertar que es como Capcom lo llama. En lo personal tiene un poco de lógica, ya que en el título original este no tiene mucho protagonismo que digamos, pero nos basta con esos épicos enfrentamientos en contra de él, dejándonos así épicas escenas siendo mis preferidas de todo el juego. En lo personal se me hará algo raro que este enemigo ya no esté más en este nuevo título. Pero de seguro Capcom lo recompensará con algo bueno para que los jugadores no sientan mucho el haber descartado a este épico personaje. Luis Cera ¿Qué podemos mencionar de este personaje? Teniendo pocas apariciones en este título, siento que no podemos mencionar mucho acerca de él. Así que nada, vamos directo al grano. Esa al parecer se convertirá en un villano similar a Birkins, que nos persiguirá en la parte final del castillo y de la isla. Será raro, ¿no? Ver tal vez el cómo se convierte en un villano de este tipo después de que nos brindara ayuda. ¡Ah! ¡Ah! Ashley Te apuesto que lo que acabas de ver te trajo recuerdos de tus primeros enojos, no me dejarás mentirte. Al tener una gran cantidad de fails y algún que otro mal sabor de boca por culpa de esta Sin duda alguna Ashley es un personaje sumamente importante en esta historia Eso es obvio Así que no puede ser descartada de este nuevo juego Solo que será algo diferente Esta se esconderá ahora en cuartos seguros Ya que los de Capcom dijeron que así los jugadores no se estresarían Y créanme que para muchos en efecto será una grandiosa idea Bien pensado Woody Bien pensado Woody El modo mercenarios volverán Así es amigos, algo clásico del juego es obvio que este aún debe de estar Al parecer al haber metido mercenarios en Resident Evil Village Pudo haber sido un guiño a que el próximo remake del 4 contaría con ello Solo que con un par de cambios Lo hiciera al parecer reemplazará a Krauser Y Salazar se rumora que será de tamaño promedio Y nuestro viejo amigo fiel, el bonero, tendrá un acento español en vez de australiano Pero bueno, en fin, son algunas teorías que podemos llegar a acertar o descartar en algún futuro Ya que si llegamos a una meta de 500 likes Subiré más videos hablando de más teorías de este nuevo título Así que no olvides de suscribirte y compartir este video Para que lleguemos a más personas y juntos cumplamos esta meta Recuerda que igual pueden participar acá abajo en la caja de comentarios Muchas gracias por ver el video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!